Nos vemos el 20 de enero a las 11 de la mañana en el Instituto Nacional Electoral para llevar a entregar todos los requisitos legales. En el Encuentro Nacional Ciudadano 2.0, integrantes del Frente Cívico Nacional y delegados y delegadas de los 300 distritos electorales decidieron avanzar en la construcción de un nuevo partido político en México. Durante el encuentro realizado en un recinto de la alcaldía Cuauhtémoc, Guadalupe Acosta Naranco, integrante del Frente Cívico Nacional, indicó que esta nueva fuerza política será presentada ante el Instituto Nacional Electoral INE el 20 de enero del 2025 y cuya construcción permite la creación de una fuerza ciudadana que se exprese políticamente en los procesos electorales. Yo creo, y así lo he sentido en los recorridos que hemos hecho, que la inmensa mayoría de nuestros simpatizantes tenemos la convicción de que tenemos que construir una fuerza ciudadana que se pueda expresar políticamente en los procesos electorales y que represente las mejores causas, las mejores causas del pueblo de México. Durante el encuentro estuvieron presentes los integrantes del movimiento, Cecilia Soto, Amada Bendaño y Emilio Álvarez y Casa. Este último indicó que el ejercicio ciudadano permite retomar el camino democrático. Queremos ayudar a construir un México de futuro y de esperanza. No nos sentimos representados en las fuerzas políticas que hoy hay. Estamos preocupadas y preocupados de lo que vemos. Y no nos queremos quedar cruzados de brazos ante la destrucción que estamos viendo que están haciendo los gobiernos de Morena. Queremos retomar el camino democrático. Al encuentro 2.0 se unieron 2.000 delegados presenciales y 4.000 personas en línea de diferentes estados de la república, quienes reafirmaron la iniciativa de la nueva fuerza política. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce. ¡Gracias!